Los Boritos se dice salir. No señor, no se dice así, hasta es equivocado, Benjumea. Pero si uno dice entrar, por supuesto es salir. Se dice salgar. Hombre, claro que sí, salgar es el municipio del suroeste donde estaremos en destino paisa. Claro, allá conoceremos a su gente, sus costumbres, su parte histórica, toda su gastronomía. Salgar, suroeste, Antioquia es un municipio que tiene mucho que contar y que sin duda alguna se convierte en un destino del departamento de Antioquia. Gracias.